Bienvenidos a Sonibus, para que sigas disfrutando con nosotros, el sonido de los colectivos, presentamos y estrenamos en el canal, un viaje a bordo de un chasis de larga distancia y de doble piso, se trata de un Mercedes Benz O500 RSD de norma Euro 5, carrozado por Marco Polo en su modelo G7, damos inicio a Sonibus, espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. 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 Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activá la campanita para estar en contacto. No te olvides de comentar y recomendar y nos veremos en el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.